Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estáis aquí, no es por casualidad, puede que haya algún mensaje que necesitéis escuchar. Comenzamos tu lectura. Primero vamos a ver para las personas que no estáis en una relación de pareja. Vemos tema economía y trabajo y después tema sentimental. Bueno, lo primero que nos sale es que nos hablan de que tus sueños se van a hacer realidad. Trabaja intensamente para que empieces a disfrutar de un gran éxito. Vienen acontecimientos muy bellos a tu vida. Ahora, viene el éxito y va a ser un éxito de un resultado, de un acuerdo que vas a tener con otras personas. Vas a firmar un acuerdo con otras personas. No te olvides que ahora mismo te está rodeando la magia. Hay algo mágico a tu alrededor. Tienes una energía positiva a tu alrededor. Y puedes crear la vida que deseas. Tus necesidades se van a ver satisfechas mágicamente. Es el comienzo de un éxito. Mejor imposible. Para los que estáis esperando una respuesta judicial, algo que tengáis pendiente de un juicio o algo, las resoluciones judiciales que llegan te van a favorecer. No te rindas. Sigue hasta el final. No te rindas. Vas a conocer nuevos compañeros, nuevas personas en el ámbito profesional. Vienen nuevas colaboraciones con otras personas. Se te acerca un reto impresionante. Un nuevo reto. Posees todas las cualidades necesarias. Porque eres una persona analítica, muy directa y tienes todas las cualidades necesarias para triunfar. Puedes hacer todo lo que te propongas ya. Persigue todo aquello que deseas. Porque tienes una capacidad impresionante para traer a tu vida personas que van a estar dispuestas a ayudarte. Bueno. Y ahora nos quedamos con el tema sentimental. Seguimos con las personas que no tenéis una relación de pareja. Algo ha terminado. Algo ha concluido y algo nuevo va a comenzar. Así de directo. Así de directo vamos al grano. Próximamente vas a tener mucho éxito en el tema sentimental. En el tema de relaciones amorosas. Vas a conocer a una persona que desde el minuto cero te va a atraer físicamente muchísimo. Va a haber mucha química y mucha atracción. Es una sorpresa que llega a tu vida que no te lo esperas. Es una relación basada en el amor con muchísima química, con muchísima pasión. Pero una relación basada en el amor. Va a haber un enamoramiento brutal. Y viene con mucha suerte en el amor. Vas a tener suerte porque eso te viene como un regalo. Como una sorpresa que llega a tu vida. ¿Vale? Qué guay. Bueno. Y ahora continuamos con las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver. Tema economía. Tema trabajo. Estás muy enfocada. Muy enfocado en el tema profesional. En desarrollarte profesionalmente. Sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer para conseguir ese éxito. Y es una etapa que vas a estar muy dedicado y muy dedicada a tu profesión más que a las relaciones. Va a haber también como una colaboración con otra persona. Y vas a disfrutar muchísimo de esta colaboración. Vas a hacer lo que realmente te gusta, lo que realmente amas. Eres una persona brillante, independiente, intuitiva y divertida. También eres una persona madura, generosa y vas a vivir una auténtica felicidad en el tema profesional y en el tema económico. En el tema económico vas a despegar. Vas a despegar y fuerte. Vas a verte rodeada de lujos, rodeado de lujos, de dinero, de abundancia. Vas a poder hacer muchas cosas que llevas muchísimo tiempo y muchos sueños los vas a ver cumplidos. En el tema material es algo que se te va a dar muy bien, pero que muy bien te vas a dar muchísimos caprichos, muchísimas cosas que las estabas viendo como sueños, como sueños. Bueno, pues van a dejar de ser sueños, van a dejar de ser sueños para convertirse en una realidad. Vete preparando, vete preparando para lo que viene, que es algo bonito y maravilloso. Tema pareja. Pues un viaje. Aquí hay un viajecito. Un hermoso viaje de vacaciones, de disfrute. Pero puede que en este viaje realmente ocurran cosas. Y a lo mejor en este viaje conoces verdaderamente a tu pareja. Y ves que no, las cosas no son tan bonitas como tú creías. Hay amor, ¿eh? Hay amor. Hay amor, hay conexión. Pero hay algo, hay alguien que tiene envidia de vuestra relación. Y va a murmurar, va a criticar, va a hablar para que esta relación se destruya. Alguien próximo, ¿eh? Alguien próximo a vuestra relación de pareja. Vamos a ver. Alguien tiene mucho interés en que esta relación no continúe. Alguien intenta arrebatarte lo que es tuyo. Puede que aparezca otra persona por ahí en escena. Puede que hay otra persona por aquí. Pero hay alguien que envidia lo que tú tienes. Y que quiere lo que tú tienes. O quiere conseguir lo que tú tienes. Que tienes estabilidad económica. Que tienes una relación. Alguien te está envidiando y quiere arrebatarte eso que tienes. Así que mucho cuidado con las personas que te rodean. Porque hay personas que no están actuando. Que no están actuando bien. Que actúan un poco por detrás. Vamos a ver un poco. Vamos a clarificar esto. A ver. Tú vas a tener suerte. O sea. Tú vas a tirar para adelante con la relación. Vas a tirar para adelante. Aunque tengas momentos de confusión. De dudas. Nada. Esta relación va a estar consistente. Va a estar fuerte. Incluso para los que no estáis casados. Va a haber una petición de matrimonio. Esta relación se va a afianzar. Se va a hacer muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. A pesar de lo que hay alrededor. Esta relación triunfa. Esta relación triunfa. Y muchos habrá una petición de matrimonio en esta relación. O sea. Que las cosas van a ir bien. Bueno. Pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal. Porque con eso me ayudas a crear contenido. Y os agradezco a todos los que ya sois suscriptores. A los que os estáis suscribiendo. Yo a todos los que veo a los nuevos suscriptores que van llegando también. Os mando toda clase de bendiciones. Porque me estáis ayudando mucho. Y muchas gracias. Bendiciones. Que Dios bendiga vuestro bien. Y os dejo toda mi paz. Que Dios bendiga vuestro bien.